Estar en los puestos de arriba, eso quiere decir que hicimos las cosas muy bien todo el campeonato. Vamos a seguir por este camino que es el correcto. Hoy nos encontramos en esta situación muy linda en la que estamos viviendo. Es un lindo presente, pero nos faltan muchos puntos que están en juego para conseguir los objetivos. El sábado tenemos un partido difícil, sabemos que es un clásico. Hay que mantener la tranquilidad y la calma de que con las cosas que venimos haciendo y el trabajo en la semana lo podemos tomar como un partido más del torneo, sabiendo la responsabilidad que conlleva. Pero bueno, hay que estar tranquilos y un pie sobre la tierra de que tenemos que hacer las cosas como corresponden y normal, así que así nos va a ir bien. Nosotros nos exigimos todos los días, trabajando, como dije, con mucho compromiso. Y bueno, este partido va a ser muy especial porque sabemos que si se consigue el resultado que todos queremos, podemos seguir peleando por el objetivo más grande. Sí, creo que como hincha es el partido que todos quieren jugar. Y bueno, voy a intentar representar a cada uno que quizá quiere estar ahí. Sabemos, somos conscientes de que es un partido que suma tres puntos. Si bien es importante, como dije, por la historia, porque todos los hinchas y nosotros más que todo queremos ganarlo. Pero más que todo porque seguimos peleando por el objetivo. Si bien este es un objetivo, nosotros tenemos en la cabeza el objetivo principal, que es seguir estando arriba, peleando y llegar a las últimas fechas. Y bueno, lo tomamos con el compromiso, con la seriedad que se merece. Y vamos a salir a ganarlo como salimos a ganar todos los partidos que nos tocan. Es un grupo con muchos compromisos, que es lo principal, mucho trabajo. Y estar unido es lo que te lleva a pelear y estar fuerte en la cabeza y apoyarse el uno con el otro. Hoy el grupo está muy unido, tiene un carácter muy importante. El equipo siempre va a salir a dar todo y va a intentar ganar el clásico, que es la alegría más grande para la gente. ¡Gracias!